A ver como suena, llévanos, llévanos Con el regreso de todos Voy a empezar a cantar De un accidente furia En un camino que viene Dos miliciosos por bien Treinta de la oye Un día es por la noche Para ser preciso Seguirá en la familia Puso en el brazo también Saliré a bocadilla Pero no te olvido Y a poco mi pasada En una curva peligrosa Cerca de a bocadilla Y nadie a lo pego 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 Voy a empezar a cantar Cuando lo pego Ya no sabía de salir, para mirar y decirle, a mí me ha dado un hueco. La gente le ha dado a salir, brinda por salud, en todo lo que pudiera, porque la gente me dice. La gente le ha dado a salir, brinda por salud, en todo lo que pudiera, porque la gente le ha dado un hueco. La gente le ha dado a salir, brinda por salud, en todo lo que pudiera, porque la gente le ha dado un hueco.